Bueno, hoy día nos vamos a ver, ¿verdad, Tren? Para los que preguntan, ¿por qué ya no subo video? Es porque Estaba en varios proyectos igualmente Y... Para YouTube Igual cansa Entonces estaba haciendo otro video Video, no, perdón, estaba haciendo otro proyecto Con la diptera, con esta Que se viene de su Ya su review pronto Igual he estado con En la descenso Que igual cuesta Entonces he estado en varios proyectos Bueno, entonces he estado con otros proyectos La diptera, la descenso Una de enduro, estoy tomando Una rígida Entonces por eso que no tengo tiempo para grabar Igual que está un poco desmotivado por el tema de la fractura ¿Verdad, Tren? Sí Entonces Entonces ¿Ah? Te llegaron la azucía ¿Qué es? Te llegaron a alguien ¡Eres Marisco! Bueno Y entonces Eso, está haciendo otro proyecto diferente que no tiene tiempo, pero ya pronto volveré para grabar más videos como antes, hacer más cosas, entonces poco a poco. Entonces estaba haciendo otro proyecto, se ha limitado el tiempo que puedo hacer videos, pero ya volveré, grabar más videos poco a poco. La descenso ya está pintando, igual ya le falta poco, y ahorita ando con la diartera que es la color blanco, pero ya voy a volver pronto, voy pronto nuevamente a subir videos, a andar nuevamente, al centro igual, el tema de mi clavícula ya va sonando, aunque me dijeron que tengo para 6 meses para volver a andar nuevamente, pero no creo que tanto, entonces ya falta caer menos, y para volver a no meter a grabar videos y al centro y todas las cosas, así que bueno, espero que entiendan un poco, porque cuando es fácil, la clavícula iba sonando, poco a poco, poco a poco ando mejorando.